...sentido común. Las restricciones solamente se relajan en Inglaterra. En Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las medidas seguirán vigentes. Ya estamos en Inglaterra, en vivo. Natalia Grunberg, estás en vivo con nosotros. Hola Natalia, buen día para vos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, bienvenida a la Argentina. Te lo digo literal, bienvenida a la Argentina. Estás en, ¿cómo se llama la ciudad? Bainsy Stoke, ¿lo dije bien? Sí, perfecto, Bainsy Stoke. Ahí estás. Queda como a una hora y media de Londres, en tren, más o menos. Pero es tipo más, por lo que veo, es súper verde. Digo, es una ciudad más tranquilita, ¿no? No es una urbe multitudinaria, me imagino. No, es... O sea, es como que no llega a ser un pueblo, pero tampoco es una re ciudad. A ver si te puedo mostrar algo. A ver, mostrame, mostrame. Justo ahora estoy en un parque. Queda dos minutos caminando en mi casa. Y lo que están viendo es histórico. ¡Ay, sol! Ah, sí, ¿no? Esto es una imagen que no tenemos habitualmente. No, esto no se puede creer. Es como, qué suerte que esto va a quedar grabado. Porque no, si lo digo no me cree, ¿no? No, supuestamente estamos en verano, pero acá es como medio un falso verano, la verdad. Claro. Porque, no, de verano no hay nada. Bueno, Inglaterra, ¿no? Llueve, llueve, llueve. Literal que es así. Che, allá siete y cuarto de la mañana, ¿y qué temperatura tendrás ahora? Y ahora, ¿sabes qué? No hace frío. ¿Habrá unos 17 grados, una cosa así? O sea que es una linda temperatura para tan temprano. Sí, sí, no, no lo puedo creer. Y estoy temprano para hablar con todos y todas ustedes. Esa, sos una genia, Natalia. Nunca me levanto hasta ahora. Me imagino, me imagino. Escúchame, primero te hago un par de preguntas sobre el coronavirus, después charlamos de algo muy interesante que haces vos, o de lo que tenés experiencia que tiene que ver viajar haciendo voluntariado si es algo que nos interesa. Pero primero, contame cómo está la situación con Boris Johnson y la gente, porque ahí, según el informe, ya se levantan las restricciones totales el lunes, pero no están muy convencidos los ingleses. Es que la verdad es que no... A ver, no se termina de entender bien qué es lo que va a pasar, porque todos supuestamente estamos esperando a ese lunes y hay como unas pequeñas restricciones que se sacan, pero al mismo tiempo es voluntario, por ejemplo, lo de la mascarilla, es voluntaria después usarla. Y yo personalmente, por ejemplo, trabajo en un restaurante, y la verdad es que de un día para el otro, de repente no usar más mascarilla, yo no me siento muy conforme. La verdad es que hoy en día pienso, la seguiría usando. Claro, claro. Yo estoy en contacto con gente todo el tiempo, de hecho, la semana pasada, no sé si esto se puede decir, pero el restaurante al lado donde yo trabajo cerraron, porque 10 personas que trabajaban ahí tenían COVID. Entonces, yo digo, bueno, veo estas cosas y digo, voy a estar trabajando adentro, en contacto con gente. Yo personalmente creo que decidiría usar la mascarilla. Y además a mí me sirve porque a veces cuando estoy cansada o querés bostezar o ponés una cara... Claro, no te ven la expresión. Claro, o de repente tenés la bandeja con 6 vasos y ponés una cara de... Así como... Con la mascarilla quedás siempre buena onda, ¿no? Quedás siempre perfecto. Claro, claro. Oíme, Natalia, ¿qué haces en el restaurante? ¿Sos camarera? Sí. Hoy en día estoy haciendo de moza y además estoy manejando las redes sociales del restaurante. Es una cadena grande que hay en Inglaterra. Ajá. Hay como... Estamos ahí perdiendo un poquito tu conexión, che. A ver, mientras hablas... Me equivoco. Te vas recuperando porque... Más de 35 restaurantes y de otras cadenas. Ajá. ¿Ahí me escuchás bien? Hola. ¿Sí, vos? Sí, perfecto. ¿Qué me decías? Que hoy en día en el restaurante estoy siendo camarera, moza y además manejo las redes sociales del lugar. Bien. O sea, eso es una multitarea. Mientras reciente estabas charlando veíamos un paño de imágenes que si lo tenés ponelo, Fer, de Basingstoke. ¿Me contás qué tiene esa ciudad que no es tan conocida, por lo menos para este lado del mundo? Sí. La verdad es que no tiene nada de... Así como ningún monumento ni nada específico y la verdad que yo caí acá de casualidad. Pero está lindo, es como más tranquilo y lo bueno es que también mucha gente lo elige para vivir porque está cerca de Londres y es mucho más barato para el alquiler y todo. Entonces, la gente decide vivir acá y trabajar en Londres. Mientras vos hablás, estamos viendo unas imágenes de alguien caminando por las calles de Basingstoke. Es muy barrio, ¿no? Digo, llevándolo al lenguaje argentino. Es como muy barrio, barrio. Sí, sí. Re barrio, re tranquilo. Obviamente que si te vas más al centro, bueno, hay un shopping que está todo concentrado ahí. Hay más gente, pero... Pero, ¿sabés lo que me...? No, no se compara con un Londres. Me da la impresión de tipo un Villa Carlos Paz, un lugar así. Sí, falta la montaña. Falta la montaña, ¿no? Pero digo, ¿viste esas ciudades turísticas argentinas que son tranquilas y pintorescas a la vez? Oíme, y me hablás de los voluntariados. Vos sos... Bueno, no sé si es tu caso particular o si lo aprendiste en función de viajar por el mundo. Pero, ¿cómo es viajar haciendo voluntariado? Porque es una manera también de costear el viaje, ¿no? Claro, a mí lo que me gusta... Bueno, yo viajo hace más de cuatro años de esta forma y voy cambiando de lugar, de destino, de trabajo. He cambiado por muchos trabajos en esta experiencia. Es como un estilo de vida, ¿no? En este momento. Y el hacer voluntariados es una forma que está buena porque no solo que podés aprender un montón de cosas, sino que también para empezar a trabajar o a empezar a vivir afuera, no... Yo quiero siempre sacar el mito, ¿no? De que se necesita muchísima, muchísima plata para empezar a viajar. Obviamente necesitas, depende de dónde te quieras ir, ¿no? Pero para el pasaje y para tal vez los primeros días. Pero hacer voluntariados es como una especie de trabajo. No es como una especie, es trabajo, pero es a cambio de hospedaje y o comida. Claro. ¿Dónde podés hacer...? O sea, el voluntariado lo tenés que hacer en un hotel, por ejemplo. Claro, ahí no te podés imaginar la cantidad de voluntariados que se puede hacer. Puede ser en una granja, puede ser en una casa de familia siendo niñera, niñero de unos nenes, puede ser en un hostel, puede ser de repente... No sé, no se me ocurre ahora otro ejemplo, pero hay muchas formas. Hay páginas en internet que son como redes sociales, pero solo para buscar voluntariados. Y está buenísimo porque es, por ejemplo, no sé, vos trabajás, te doy un ejemplo, ¿no? Cada lugar va a ser diferente, pero de lunes a viernes solo cuatro horas cada día. Entonces, vos sabés que trabajás esas cuatro horas y después tenés todo el día para recorrer y para seguir viajando y o si querés buscar un trabajo por plata, también te da tiempo a buscar otra cosa. Y después tenés generalmente el fin de semana libre, entonces paseás también, entonces es una forma que está buenísima. También lo bueno es que, por ejemplo, no sé, nosotros como argentinos, tiro un dato, podemos ir a Europa por tres meses sin problema, ¿no? Cualquier turista, cualquier persona. En esos tres meses, si vos querés pasear, podés hacer voluntariados porque el voluntariado no te exige visas. Claro. No es que necesitas estar en regla o cosas así. Es como, no hay problema. Claro, oíme. Entonces eso... Voluntariado, por ejemplo, dame un ejemplo para que te termine. Está buenísimo lo que estás contando y te estamos siguiendo atentamente, pero hago el voluntariado, por ejemplo, de cuatro horas, no sé, X tarea y me compensan con el lugar para parar el hotel. ¿Qué es lo que te dan? No sé, una habitación en un hotel, compartir una habitación con gente, ¿qué te dan a cambio? Bueno, por ejemplo, te voy a dar los ejemplos que yo hice. Dale. En Australia, por ejemplo, yo trabajaba, hacía el desayuno en un hostel, hacía los desayunos para los huéspedes sábado y domingo y además limpiaba la cocina como dos horas más cada sábado y cada domingo. En total eran, creo que, diez horas de trabajo y en el hostel en Australia me ofrecían el hospedaje gratis, o sea, no gratis, ¿no? A cambio de dos horas de trabajo. Claro, claro. Claro. Y, por ejemplo, en Australia una de las cosas más caras es el hospedaje, entonces a mí me venía perfecto. Después, por ejemplo, en Myanmar, en el sudeste asiático, estuve en un hostel y yo lo que hacía estaba en el momento de las actividades con los huéspedes, estaba arriba en la terraza, los hacía jugar al beer point, les preguntaba cómo estaban, era como más recreativo, ¿no? Habían excursiones de una bicicleta que te ibas a una aldea a probar todo tipo de cosas y cosas. Encima estaba buenísimo, querida, eras animadora y encima vos la pasabas espectacular. Claro, obvio, en los voluntariados generalmente está todo bien y hay un clima de amor mutuo, ¿viste? Porque es como un 50-50 realmente, es como nos ayudamos, yo te ayudo a vos con lo que necesitas y la verdad que como yo lo pienso que alguien me esté ofreciendo el hospedaje a cambio de unas horas mías de trabajo, a mí, cuando estoy viajando en ciertos momentos, me sirve. Claro, claro. Después, por ejemplo... Sí, ahora me das otra más, pero tengo, perdón, me voy a olvidar de la pregunta. Y cuando es la contraprestación por comida, ¿qué te dan? ¿Un voucher para ir a comer a un restaurante? ¿Un voucher para canjear en el súper? ¿Te dan la comida? ¿Cómo te dan la comida? Bueno, por ejemplo, en este hostel en Myanmar, era un hostel, una cadena muy grande en Italia, yo llego a este hostel en Myanmar porque antes hice el voluntariado en Italia. y en este hostel en Myanmar, por ejemplo, dentro del hostel tenían su propio restaurant, bar. Entonces, había una carta y ellos me decían, bueno, elegí de la carta lo que quieras, el desayuno ya estaba incluido. Y yo almorzaba y elegía lo que quería y cenaba y elegía lo que quería. ¡Extacular! El mejor voluntario ever. ¡Me encanta! Y después, sí, está re bueno. Me ibas a decir algo y yo te interrumpí. Tenemos un delay, por eso te estoy pisando mucho, perdóname, pero tenemos un delay. ¿Qué me ibas a contar? No, no, y después otro en Italia que era también en un hostel y, por ejemplo, teníamos que hacer la limpieza de todo el hostel, ordenar las habitaciones, también hacer el desayuno para los huéspedes y todo eso. ¡Qué buena onda! Ahora, la última te hago. Vos podés tener todas estas horas de voluntariado, el intercambio por la comida y el lugar, pero después tenés que trabajar para tener dinero y moverte. Claro, pero son, son decisiones y yo he conocido gente que solo viaja siendo voluntaria. Con un ahorro, se mueve con un ahorro. Claro, con un ahorro, pero como te digo, siempre depende del plan que tengas y cómo lo quieras manejar. Pero, por ejemplo, si yo estoy en Argentina y decido irme, decido emigrar, ¿no?, y irme a Europa con todos los papeles, con todo, sabiendo que puedo trabajar, pero apenas llegás, no tenés trabajo, tenés que buscarlo generalmente. Entonces, mientras que lo buscás, estás un mes, tres semanas, haciendo un voluntariado. Entonces, mientras que buscás el trabajo, tenés esta forma que te ayuda a solventar bastante los gastos. ¿Te la bancás a darme esta respuesta? Necesito esta respuesta. Escuchá. Suponiendo que puedo coordinar, que puedo coordinar a hacer voluntariados para que me den el lugar de hospedaje y además la comida. Supongamos que hago dos voluntariados. Yo qué sé, cuatro horas cada día, o sea, cuatro horas en cada lado cada día, trabajaría ocho horas de voluntariado, cuatro y cuatro, cuatro para que me den la comida, cuatro por el intercambio del lugar. ¿Cuánta plata, cuántos dólares me debería llevar de ahorro para moverme sin necesidad de trabajar estando allá en Inglaterra? ¿Se entiende, no? Compenso el lugar y la comida por los voluntariados y con mi plata ahorrada que me llevo de Argentina, vivo, no sé, me compro una cosita, lo que sea. ¿Cuánta plata y cuánto me duraría? Teniendo en cuenta que tengo la comida y el hospedaje bancado por el voluntariado, ¿no? Como trueque. Claro. Vamos a decir que todo es relativo, ¿no? Porque de repente vos todos los días te querés dar un gusto y te querés tomar un vino todos los días. No, bueno, pará. Pongamos una personalidad austera que dice, che, no, pará, voy a disfrutar a pleno, voy a recorrer caminando o en transporte público el lugar. Ese va a ser mi único gasto. Claro. Mirá, te voy a decir, voy a tirar así un número porque creo que es muy, muy ambiguo y relativo, ¿no? Pero yo creo que siendo así como bastante ahorrativa y todo, creo que con, por ejemplo, no sé, mil dólares podés estar tres meses, dos, no sé. Mirá, no, escúchame, no, yo sé que era una respuesta, era una pregunta rara la que te estoy haciendo, pero la verdad me parece interesante porque vos tenés mucha experiencia, entonces nosotros de acá tocamos de oído. Si vos me decís que yo puedo combinar, le digo a la gente que nos mira también, dos voluntariados, uno de cuatro horas en función de que me den la comida, tengo resuelto la comida diaria, otro de cuatro horas por día en función del hospedaje, yo trabajaría de voluntariado ocho horas diarias, pero después me llevo mi ahorro, en este caso, como decís mil dólares, como para estar tres meses y conocer. Lo digo como para tomar dimensión porque la nota esta empezó con vos diciendo, ojo que no es, o sea que hay como mil maneras de viajar, viste que había un programa, un reality que era mil maneras de morir, bueno, esta es mil maneras de viajar, que en realidad, digamos, es accesible, por más que la gente que nos está mirando y dice, ¿cómo hago para juntar mil dólares? Bueno, también todos empiezan a poco, obviamente, ¿no? Es un esfuerzo, pero que no es imposible. Sí, de hecho, en estas páginas que te mencioné, hay a veces hasta voluntariados pagos, también hay otras formas, ¿no? Está la de Couchsurfing, que eso es otra, como una media red social, que vos te hospedás en casas de personas que habilitan sus casas para hospedar a viajeros y a viajeras, literalmente, yo he viajado muchas veces así también, y ahí ni siquiera tenés que trabajar, es simplemente por un intercambio cultural. ¿Te puedo hacer otra pregunta más? Y con esta sí cerramos la nota, Natalia, porque yo me quedaría hablando con vos horas, lo que pasa es que vos hablas mucho y bien y yo soy muy curioso y también hablo mucho, así que te preguntaría 40 cosas, pero tengo que limitarme a los espacios al tiempo de la tele también. Te hago la última. Obvio. Yo me acuerdo que vos me contaste que estás en pareja, ¿no? Todo esto lo haces con tu pareja. Sí, ahora sí. Ok. ¿Cómo haces para ser tan desapegada? Qué buena pregunta, porque la verdad es que ni yo sé, no lo puedo ni explicar, como que siento que nací así. Es como que tengo ese sentimiento siempre adentro. O sea, ahora estoy hace tres meses en este lugar y yo ya me quiero mover. Claro. Es como que digo, son para mí cada tres, cuatro meses ya está, estás en rutina, yo ya me sé de memoria lo que tengo que hacer todos los días que tengo que ir a trabajar, agarro la bici, llego al trabajo, hago lo que tengo que hacer, obviamente. Pero vos no tuviste, escuchame, no tuviste padres que te metían mandatos familiares, porque si no, es difícil desapegarse, ¿o no? Bueno, muchos años de terapia encima. Ah, bueno, querida. Ah, bueno, bueno. No, era una pregunta fácil la que te hice, por eso te agradezco la respuesta. Sí, no, obvio, obvio. Yo, la verdad es que sí, soy re desapegada, así todo, yo sigo haciendo videollamadas con todas mis amigas, les mando un beso a mis amigas, mi familia, estoy en contacto, soy desapegada, pero al mismo tiempo estoy en contacto, obviamente a veces es como con más tiempo, ¿no? A veces es una vez por semana llamada, a veces es una vez cada tres meses, no sé, va variando, depende el momento de la vida, pero sí, viajo con una mochila y es como que ya lo aprendí, al principio me costaba un poco más, es la verdad, pero con todo, con la práctica, ¿no? Yo hace más de cuatro años que vivo así. Escúchame, Natalia Grunberg, yo me mudé tres, cuatro veces en mi vida porque me separé, tres, cuatro veces también y es re estresante hoy otra vez, yo tengo este drama, este mambo con mi psicólogo que lo sigo hablando, que es no negociar el espacio personal, ¿viste? decir, bueno, una vez que construyo mi espacio personal, pero también de un tiempo a esta parte pienso esto que te planteo a vos como pregunta, que es, para uno, uno genera su hogar donde está uno, ¿no? Claro, eso es lo que me pasa a mí, yo siento hogar donde estoy yo, no necesito colgar un cuadro en la pared para sentirme hogar, ¿no? Pero bueno, son todos sentimientos y como te digo, yo viajo con una mochila de 15 kilos y me compro unas zapatillas, tiro las viejas, ¿no? Es como que no, no tengo chance. Por eso, eso es ser desapegada porque además tenés que ser liviana, no te podés mover por el mundo con, no sé, una casa rodante de cosas. No, no, es imposible. A ver, mi primer viaje que yo lo hice al sur, al Bolsón, amo la Patagonia, es mi lugar en el mundo, siempre lo voy a terminar diciendo, y fui con tres valijas, dos mochilas, un desastre. Y hoy en día viajo con solo una mochila. Claro. Por eso te digo, lo vas aprendiendo esto. Claro. Te hago la última, la última pregunta te la hace el director del programa que se llama Fernando y pregunta, medio, me da la impresión que Fernando te está haciendo una pregunta capciosa, yo la voy a repetir, que es, ¿cuál es tu lugar en el mundo, Natalia? Bueno, lo acabo de decir, yo conocí, sigo conociendo y me encanta todo, pero a mí la Patagonia argentina me encanta, específicamente el Bolsón, yo estoy viviendo ahí un año y medio y me encantaría volver ahí, o sea, yo no soy de las argentinas que se fue, que odia a Argentina y no quiere volver. te escuché lo del Bolsón, pero pensé que me iba cuando te ibas a, pensé que ibas a responder, mirá cómo te prejuzgué, pensé que cuando te hacía la repregunta, ibas a dudar de tu primera respuesta y me ibas a decir, yo soy del mundo o algo así, no, no sentís eso. no, o sea, sí, pero no, o sea, si a mí me preguntan tu lugar en el mundo, yo me imagino, bueno, ya está, termino, me aburrí, me cansé de viajar, no me preguntes cuándo me va a pasar porque no tengo idea y digo, bueno, está, me asiento, quiero tener hijos, quiero tener un proyecto, es como que ya en el momento que digo, dejo de viajar y no se puede tener hijos, escuchá, y no se puede tener hijos, esto es una sesión de psicólogos gratis que estamos teniendo, y no se puede tener hijos y seguir viajando por el mundo, no pueden acoplarse los hijos a la idea de ser nómade. Obvio, cien por cien, yo eso lo pienso, yo digo, bueno, el día, yo soy muy de flashear así, pero el día que tenga algún hijo o hija, yo qué sé, digo, bueno, sigo viajando a, no sé, hasta los cinco años, ponele, y después sí me gustaría como que genere un cierto grupo de pertenencia, ¿no?, amistades o lo que sea, pero bueno, es todo tan tirado de los pelos que ni idea qué va a pasar en ese momento, pero me encantaría decir, me compro, no sé, una motorhome, una casa rodante y viajo y encima no sabemos qué puede pasar después de la pandemia, tal vez de repente toda la educación pasa a ser online en 10 años, yo qué sé, entonces, bueno, no sé si 10 años, pero digo, de repente, si todo es online, ¿por qué no?, para mí, la nueva era va a ser todo remoto y es todo digital, entonces, ¿por qué no?, ¿no?, enseñar geografía diciendo, mirá, este es el Machu Picchu, ¿no?, vamos a las siete maravillas del mundo. claro, 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 mira, esto recién empieza, decía Víctor Sueiro, oíme Natalia, gracias por estar con nosotros, ¿cómo hacen para seguirte a vos en redes sociales? Bueno, yo estoy en Instagram como Natigru, a ver si se ve, excelente, arroba Natigru, ahí te siguen, ¿qué subís en Instagram? ¿se ve? Bueno, empecé a subir todo el año pasado, en septiembre, recién, me di cuenta que yo soy súper emprendedora y siempre que llegaba a Argentina o estaba en cierto lugar emprendía algo y digo, ¿qué puedo hacer para emprender algo que viaje conmigo? ¿no?, porque siempre tenía que cancelarlo y bueno, así que empecé a emprender con mi propio Instagram, con mi propio nombre, es a futuro, ¿no?, es como lo que yo me quiero dedicar, haciendo contenido, hablando de viajes, hablando de lo que es trabajar en el mundo, hay información de voluntariado, de trabajo remoto, de visas, de au pair, que es otra forma de viajar también siendo niñera, bueno, mi vida cotidiana subo. Claro, claro, pero lo que fuiste aprendiendo en primera persona, Nati, te mando un beso grande, buen miércoles para vos. Gracias. Saludos. Chau, chau, nos vemos la próxima. Natalia Grunberg en vivo, interesante la charla, a mí me dan ganas de seguir hablando, pero bueno, también es un poco y un poco, así nos quedamos con ganas de más. Tres de la mañana, 37 minutos, nueve grados, seis décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, quédense con nosotros, todavía falta, todavía faltan 23 minutos de la trasnoche de Canal 26, completamente en vivo, hasta las cuatro, ahora, más información internacional. Al menos 45 personas murieron y 757 han sido detenidas en Sudáfrica a fecha de martes 13 de julio.